Juan de Dios Pantoja intenta limpiar el nombre de Kimberly y la hunde más. Y es que el famoso creador de contenido Juan de Dios Pantoja defendió de la peor manera a su esposa Kimberly Loaiza, tras las críticas que había recibido por la mentira de su infidelidad, y solo la hundió más. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja? Quédate y aquí te contamos todo el chismecito. Pues resulta que con pruebas de su manipulación, Juan de Dios Pantoja terminó por hundir peor el nombre de Kimberly Loaiza. Y es que Juan de Dios Pantoja aseguró que él fue el creador del plan de la falsa infidelidad, a pesar de que Kimberly Loaiza nunca estuvo convencida de hacerlo y solo siguió sus indicaciones. De manera que Juan de Dios Pantoja publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de videos en los que muestra que fue él quien hizo varias publicaciones a nombre de Kimberly Loaiza. Y es que la famosa influencer mexicana Kimberly Loaiza generó polémica en redes sociales, después de publicar un video en el que anunciaba su retiro de las redes sociales, y que la infidelidad de Juan de Dios había sido planeada para promocionar su música. Y ahora Juan de Dios Pantoja salió a hablar y se burló de todos los que se creyeron la historia, pues a través de su cuenta de Instagram, Juan de Dios Pantoja compartió las evidencias de cómo convenció a su esposa para fingir la infidelidad con la intención de promocionar su nueva canción. Kimberly nunca estuvo convencida de hacer esto, yo orquesté todas las publicaciones, dijo Juan de Dios Pantoja. Asimismo confesó que fue él el responsable de hacer algunas publicaciones a nombre de Kimberly Loaiza para darle más credibilidad a su estrategia. Y es que a pesar de que la cantante nunca estuvo convencida de engañar a sus fans, la influencer siguió paso a paso el plan que tenía Juan de Dios. De hecho, Juan de Dios Pantoja reveló que todo el contenido que salía era parte de la estrategia de marketing, que hizo y es más, confesó que las publicaciones donde salía la cara de Kimberly Loaiza, él se las pedía y las dirigía. Asimismo reveló que todas las capturas de pantalla y audios en los que la cantante se mostraba triste, fueron montados. Ante esto, miles de usuarios se lanzaron contra ellos diciendo que dichas pruebas eran solo un intento para limpiar la imagen de Kimberly Loaiza. Pues el influencer dijo que si la gente iba a tirar odio, que fuera a él y no a Kimberly, aunque también reconoció que su esposa tuvo algo de culpa por haberse dejado llevar y confiar en él. Y ahora, después de haber engañado a todos sus fans, el influencer intenta convencer al público de que Kimberly Loaiza no tiene nada que ver y que él es el único responsable. Sin embargo, la gente se encuentra molesta y no ha parado de ofender a la creadora de contenido por engañarlos. Si te gustó esta nota, no olvides compartirla y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte extra!